¡Hola! Llega la Semana Santa y en VidaGas sabemos que este es un gran momento para preparar deliciosas recetas junto a tu familia. Estas son algunas ideas para tus preparaciones. Un imperdible tamal, unos pan de bonos, una crema de aguacate, unas bolitas de yuca y miel o unas tradicionales cocadas del Pacífico. Puedes encontrar el detalle de cada una de estas preparaciones en nuestro canal de YouTube VidaGas. VidaGas, más energía y mejor servicio.